Ciudad del Cabo, conocida por albergar una de las siete maravillas del mundo, con playas transparentes y vinos fabulosos, es el hogar de NewTek Digital Inc. Como empresa líder en fabricación de tinta digital con distribución en más de 80 países en el mundo, NewTek quiere ir más allá de los estándares de la industria y superar las expectativas de los clientes. Nuestro objetivo es ser cada vez más relevantes y estar a la vanguardia de la industria de la impresión. La innovación y la creatividad son clave a la hora de expandir nuestra amplia gama de tintas de impresión digital de alta calidad a base de agua, de solvencia leve y curables por UV. Gracias a nuestro material químico de primera categoría, suministramos formulaciones únicas con un menor impacto ambiental, propiedades físicas distintivas y mayor fiabilidad. Todo esto asegura la tranquilidad de nuestros clientes, además de aumentar la productividad al reducir el tiempo de inactividad de la máquina. Los ingenieros y analistas de NewTek han pasado años investigando y desarrollando para diseñar nuestros procesos de fabricación. Nuestro espíritu pionero nos ha permitido alcanzar procesos patentados en la dispersión de pigmentos, la fabricación de líquidos, la purificación y el envasado. Seguimos los controles de calidad más estrictos para garantizar una consistencia absoluta en todos los lotes. Nuestros productos pasan por análisis rigurosos en nuestros avanzados laboratorios de prueba antes de su aprobación y lanzamiento final. Gracias a la capacitación y al soporte técnico, parte esencial de la oferta completa de productos de NewTek, los fabricantes de equipos originales, los distribuidores y los consumidores pueden especificar con total confianza nuestra gama de tintas. NewTek Digital Ink. Excelencia en la fabricación de tinta. NewTek Digital Ink. Excelencia en la fabricación de tinta.